Bueno pues son las seis y medio de la mañana y nos ponemos en marcha porque la fotografía de naturaleza pues así, hay que madrugar y toca madrugar. Nos quedan unos cuantos kilómetros por delante hasta llegar al sitio donde vamos a pasar hoy todo el día, con que vamos y nos ponemos en marcha. Gracias por ver el video. Bueno pues son las ocho de la mañana y ya estamos aquí en el sitio, estamos en pleno Parque Natural de la Sierra de Andújar y con el compañero Pepe y vamos a montar aquí el equipo, vamos a ir montando el equipo porque bueno, nosotros aquí es la primera vez que venimos y hoy precisamente pues bueno, vamos a intentar hacer fotografía de naturaleza pero principalmente a lo que venimos hoy el compañero y yo pues es para reconocer el terreno porque como he dicho antes es la primera vez que venimos a esta zona y vamos a visitar el parque este y vamos a ver si podemos fotografiar y localizar, hacer localizaciones y como digo, fotografiar pues lo que es el siervo ahora en esta época que estamos en plena época ya terminando casi la berrea, pero a ver si podemos ver ciervos, gamos, muflones, en fin, y luego aparte pues bueno, en esta sierra que es donde está la mayor población de lince ibérico y bueno pues para ahí pues venimos ligeros, no traemos tampoco mucho equipo, principalmente pues la cámara con con los teleobjetivos y bueno también pues hemos echado la red de camuflaje y nada más, hoy toca digamos andar un poquillo, moverse, reconocer el terreno y bueno irnos quedando con la copla como yo digo de todo esto y si sacamos alguna fotografía y encima es buena y si pillamos algún lince pues es mejor que mejor, eso será maravilloso, eso será maravilloso, vamos, vamos a preparar el equipo, vamos a montar la mochila, para los que, bueno para vuestra información, pues bueno mi compañero y yo pues tenemos la misma cámara, la 7D, lleva un teleobjetivo, el Sigma, el 150-500 y yo pues aquí en la mochila, pues el 400 fijo de Canon, con lo mismo, con las 7D, cosa muy importante que no se debe olvidar en estos casos con los prismáticos y bueno pues vamos, vamos a la aventura, la vez que nos encontramos. Pues bueno aquí podemos, tenemos en esta sierra, en el parque natural de la Sierra de Andújas pues tenemos varios observatorios, tenemos miradores, como se oye por ahí, por ahí hay un ciervo por ahí, como se oye, y bueno pues hoy vamos, bueno hoy no, sino ahora vamos aquí a este observatorio de ahí, vamos a asomarnos aquí, aquí tenemos el río Jándula, y bueno vamos a ver, vamos a pararnos aquí un poquillo a ver qué es lo que podemos ver por aquí. Bueno pues aquí tenemos otro observatorio también que está aquí orientado al río Jándula que lo tenemos ahí, ahí abajo, y bueno, la verdad que ahora, bueno pues es temprano y parece que no, que no hay mucho movimiento por aquí de aves, pero bueno, tampoco hoy nos venimos buscando muchas aves, ¿no Bebe? Hoy venimos... No, 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 solamente de situarnos nosotros en la ubicación esta. De reconocer, lo que hemos dicho antes, ¿no? Reconocer el terreno, y bueno, lo que sí estamos digamos más interesados en hoy es, pues bueno, en el tema, como estamos en época de Berrea, como he dicho antes, pues en el tema de hacer fotografía a los ciervos, si vemos algún muflón, un gamos, y bueno pues jabalí también, bueno pues por esta sierra, y sí, a ver si tenemos la suerte que eso va a ser, bueno, yo no tengo muchas esperanzas, ¿no? Pero bueno... ¿Por qué no? Si es verdad, si es verdad que... que estoy, vamos, ojo a visor, ¿no? Ya no miro para arriba, a ver si veo, a ver, ya lo que estoy mirando es, no es que abajo, ¿no? Donde hay formaciones de granito, los bolos estos de granito, típicos que hay por aquí por la sierra, que es por donde, a lo mejor podemos, a ver si tenemos la suerte de ver algún lince y fotografiarlo, que es difícil, ¿no? Pero, pero bueno, no perdamos la esperanza. Parece que tengo a la vista un colorado, ¿no? O es mi vista. Estoy viéndola con el filmático. Ahí se acaba de pasar, ahí enfrente, en un árbol, una garza real. Vamos, eh. Una garza que le traemos ahí. Ya. Escucha, escucha ese que está la maría de atrás, vete. Mira, mira ese cabato. Ese joven, mira lo coño que está aquí al lado, fíjate. Me está mirando ahora, ¿sabes? Y yo con estos... Y tú con esos pedos. 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 Estamos aquí en el observatorio. De aves. Y tenemos aquí detrás nuestra, tenemos a un bareto. Un ciervo joven. Y que bello animale. Deben estar acostumbrados a la presencia humana, porque los tenemos aquí, los tenemos muy cerca, los tenemos a escasos, no sé, 10 metros, 15. Ahora mismo se acaba de ir a la cárcel. ¡Gracias! Pues ahí tenemos nuestro joven siervo, que bueno, pues nos está regalando unas cuantas fotografías. Y bueno, pues parece ser que no empezamos muy mal lo que es la mañana. Bueno, pues nos hemos parado ahora, es media mañana. Y nos hemos parado aquí en una finca, aquí, que es una ganadería del Toro Bravo. Y bueno, pues por aquí ya podemos ir viendo lo que son siervos, siervos ya grandes, podemos también muflones. Y de hecho, pues ahí está mi compañero, ahí haciendo fotografías, ahí a un ejemplar bueno de siervo. Y estamos disfrutando. Y estamos disfrutando. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplar bueno de macho, de siervo. Y está, pues bueno, aquí conviviendo, digamos, junto con los toros. Es una finca, una ganadería de resa brava. Y bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí un macho bueno. Y hemos disfrutado con él, aquí nos ha regalado unas cuantas fotografías. Al igual que hemos estado, pues bueno, ahí con un muflón también. Y vamos a seguir el camino a ver si podemos, bueno, pues encontramos algo más. Podemos seguir disfrutando, podemos ver más gamos. Ya por ahí, por ahí arriba he estado viendo yo ya buitre. Porque a la zona, a la zona donde nos dirigimos, pues podemos ver lo que hay buitre negro. El buitre negro, también el águila imperial, cigüeña negra también, suele haber por aquí. A ver si tenemos la suerte, bueno, pues si no de fotografiarla, pero por lo menos disfrutar con ella, ¿no? Eso se pretende, que disfrutemos del día y del ganado, que lo estamos viendo y lo estamos disfrutando. De momento la cosa pinta bien, la cosa de momento va bien. Vida de la cosa. Vida de la cosa. Vida de la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí específicos para los amantes del lince ibérico, para localizar el lince ibérico, ya que por esta zona, pues según nos han informado, podemos tener la suerte de ver algunos. Y ahí se ve forma de animal, pero que allí se ve algo. Pero no, es cuestión de mirar y eso. Pues la verdad que esto es un entorno precioso. No sé si podéis oír los ciervos de fondo. Un entorno precioso para disfrutar de la naturaleza y de la fotografía, de la observación. Y bueno, pues ahora llega la hora de nutrirse un poco. Vamos a comer, para que estamos aquí tranquilitos, aquí en la sombra. Vamos a comer y luego ya seguiremos... ¿Cómo es? ¿Escudriñando? ¿Escudriñando? Bueno, vamos a comer un poquito y luego ya seguiremos observando y seguiríamos buscando, a ver si tenemos la suerte de beber algún lince. Estamos en la tierra del aceite. En Jaén. Además, esa es la de la foto. Eso, esa es la de la foto del bodegó. Ahí está. Un poquito de aceite. Y con la musiquilla, la musiquilla que está en la moda de fondo, ¿eh? Es demasiado. La musiquilla de fondo. El entorno, el entorno donde estamos. Y aparte del aceite de la tierra, pues... Es jamoncito de la tierra. Es jamoncito de la tierra, ¿qué me dice esto a mí? ¿Qué era? No. No vas a esto, ¿no? Buscar y fotografiar y andar, ¿no? Hay que alimentarse también. Aprovecho. Hace que está malo esto, ¿sabes? Y aquí, de nuevo. Y aquí, de nuevo. A ver si vemos algún lince, pues, vemos algo moverse y ya... Ahí, ¿no? Y la verdad que, digamos que es mala hora. Ahora para buscar lince, ¿no? Los lince son animales crepusculares. Y, bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir. Nos vamos a adentrar un poquito más aquí en el parque. Vamos a ir a la zona de... Del pantano de... Del Jándula. A ver si ahí podemos ver... Buitre negro y podemos ver otra... En fin, ¿no? Reconocer el terreno acá también, ¿no? Y luego, pues, si eso ya, cuando caiga más la tarde, regresaremos aquí a este punto. Observaremos otra vez y también, pues, ya volveremos... Volveremos para atrás para... En fin, ¿no? Que siempre la caída de la tarde es cuando más actividad hay en la fauna, en general. Bueno, pues, ya estamos aquí en las inmediaciones del pantano de Del Jándula. Aquí es donde podemos ver... Lo que es el águila imperial, que justamente, pues, aquí arriba, ahí enfrente, tenemos una posada. Aunque la vemos muy, muy, muy lejos. Pero gracias a un amigo ornitólogo que tenemos por aquí y también están observando. Ellos con buenos telescopios, pues, nos han dicho que ahí había posado un águila imperial, efectivamente. Ya nosotros la hemos visto por aquí con la cámara, pero, bueno, es imposible, digamos, para fotografiarla. Porque se ve, digamos, como una manchita ahí negra, la distancia. Pues, bueno, pues, aquí podemos, pues, ver eso. Lo que es águila imperial. Podemos ver buitre negro, que lo hemos visto volando también. Y, bueno, aparte de otras aves, ¿no? Como pueden ser escuervos también. Chauvas piquirrojas. Pues, justamente ahí, estáis viendo, en el live view de la cámara, el águila imperial. Pero el live view está multiplicado por 10. O sea que si, bueno, ahora lo hemos aumentado, esto parece, esto es un terremoto. Digamos que esa es la imagen original. En el centro de la imagen, pues, ahí, en el centro de la imagen, ahí tenemos al águila imperial. La verdad que está bastante, bastante lejos, ¿no? La estoy viendo aquí en el live view de la cámara y la verdad que, bueno, pues, lo poquito que puedo ver es preciosa. Fotografiarla es imposible porque está, pero que muy, muy lejos. Bueno, pues, ya es media tarde, ya va cayendo la tarde y hemos regresado aquí al observatorio a ver si tenemos la suerte de ver algún lince, ¿no? Ya de momento, conejos, conejos y perdizas hemos visto, ¿no? Y ya se oyen por ahí el pájaro perdizas, ¿no? Que, bueno, pues que forman de... Vamos, ellos forman el... ¿Cómo es? La base alimenticia. La base, exactamente. Del lince. Está buscando la base alimenticia del lince. Sobre todo el conejo, ¿no? El pájaro perdiz, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, pues, ahora estamos aquí de caféito que esto, pues, la verdad que no puede faltar. Es la horita del café. El café, ¿no? Vamos a tomar café y vamos a seguir observando. Venga, salud. Salud. La verdad que es un entorno precioso y digamos que es el hábitat ideal para el lince ibérico. Bueno, nosotros no hemos tenido suerte de verlo. Lo suyo sería a partir de hasta ahora, ¿no? Que es cuando a lo mejor más, pues, bueno, más se puede engañar o mover, ¿no? Porque son animales más bien nocturnos, crepusculares. Y, bueno, ya sabemos que por aquí, pues, se puede observar. Y, bueno, pues, otro día vendremos en busca del lince. Sí, será. ¡Vamos! 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 Y por ahí se oyen los ciervos berrea. Estamos ya terminando, vamos, ya los últimos días de la berrea. Y cuando termine la berrea pues empezará la ronca del camo. Y luego, en noviembre, diciembre, enero, es cuando es el periodo del celo del lince. O sea que es un invierno completito. Al que le guste la fotografía de fauna, la fotografía de naturaleza, pues aquí en este parque natural, en la sierra de Anduja, desde luego que puede disfrutar. Nosotros la estamos disfrutando hoy de lo lindo. Música 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 Bueno pues hasta aquí ha llegado la aventura de hoy. La verdad es que nos lo hemos pasado magnífico. Hemos hecho más fotografías de las que sin duda yo me esperaba. Y yo también. Hemos hecho más fotos de las que nos esperábamos. Y bueno pues hemos fotografiado el ciervo, los muflones, el gamo. Luego pues hemos avistado lo que es un águila imperial también. El lice pues no ha podido ser. Pero bueno, tampoco nos vamos con buen sabor de boca, ¿no? Hemos estado viendo localizaciones para, bueno, pues ya venir. Concretamente decir, pues bueno, venimos un día, ¿no? Y vamos a venir a hacer lice, ¿no? Esa es la asignatura que tenemos pendiente. Exactamente. O nos venimos otro año a ver la berrea. O nos vamos allí a ver si fotografiamos aves. En fin, ¿no? Por la presa de, en fin, de Arjándula. O la presa esta de aquí más poco, del Encinarejo. Y esto es lo que ha dado la tarde, ¿no? Porque, nada más. Aquí nos vamos y como siempre digo, un saludo a todos y nos vemos haciendo fotos. Un saludo. Un saludo. Nos vemos en el campo. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.